Un ladrón se robó todos mis diamantes, ocultó mi casa, me dejó sin nada, vivo en una casita de tierra Oye Atos, ¿ya te enteraste? ¿Qué sucede? Hay un ladrón robando todas las cosas de todo el mundo Debemos tener cuidado, ¿dónde está tu armadura? ¿Dónde están mis ítems, mi armadura? También fuiste robado, ahora el ladrón tiene una casa gigante, coches de lujo y muchos diamantes Debo recuperar de vuelta todo lo que me robó Pero lo que él no sabe es que hoy recogeremos todos mis diamantes de vuelta de 17 formas diferentes Utilizando cofres con vida, super perforador, disfrazándome de animales, utilizando jetpacks y hasta atravesando láseres Él puede tratar de ocultar mis diamantes pero los obtendré todos de vuelta Los dejaremos sin nada, no tendrá ni siquiera un diamante Solo que ahora el ladrón tiene todos los diamantes en su inventario Sé que guardará todos sus diamantes en su casa Y la primera forma de robarle los diamantes al ladrón es utilizando un cofre con vida Calma, cofre, calma Quédate quieto, cofre, quédate quieto Ah, eso es, eso está quieto Solo intentaré tomarlo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me mordió! Vuelve aquí, cofre, debes quedarte quieto en lugar del cofre de ladrón Lo tengo, lo tengo Espero que no me muerda Ahora solo debo llevar el cofre aquí adentro antes de que llegue a casa Coloquemos este cofre con vida justo aquí en el lugar de su cofre Vaga, quieto, cofre O si no se dará cuenta que estás diferente Bien, solo que tendré que romper este cofre de aquí O si no, quedará algo raro Bien Y ahora solo debemos esperar que llegue aquí Guardaremos los diamantes de este cofre Pero debo hacer que este cofre se mueva un poco ¡Para, para, para! Esté correctamente en su lugar Vuelve aquí, cofre Quédate en un lugar aquí en la casa Detente allí ¡Eso es! Funcionó, amigos Ahora solo debemos esperar que el ladrón venga y guarde todos los diamantes Y haré que ese cofre se largue de aquí con sus diamantes Me quedaré detrás de este árbol de aquí Con el puedo ver Va a su casa a guardar los diamantes Sin dudas lo guardará en ese cofre Miren, ya está entrando Y va directo al cofre Así recuperaré todos mis diamantes Ya lo guardo, lo guardo, amigos Miren ¡Los diamantes! ¡Toma el baúl, eh! ¡Tiene los diamantes! Vuelve aquí, baúl Vuelve aquí, cofre ¡Vuelve aquí, cofre! Debo atraparlo Debo capturarlo Y debo sacarle esos diamantes Vamos Ahora debo colocarlo en el suelo con mucha calma Y sacaré los diamantes de él Pero, ¿solo, solo 64 diamantes? ¿Solo un stack? No, pero yo tenía mucho más dinero que eso ¿Dónde colocó los otros diamantes? Pero descubrí que el ladrón también guardó los diamantes que robó de mí en los caballos En burros, en verdad Miren eso Llegó al burro Tiene los diamantes en la mano Colocó los diamantes en el burro Y se fue Primero iré a recoger los diamantes de ese burro Miren, el ladrón ya se va Pero la segunda forma de conseguir robarle los diamantes Sería transformándome en un burro Entonces primero iré hasta este burro Y tomaré los diamantes que guardo aquí Que son míos Y ahora me voy a transformar en un burro Así Listo Me convertí en un burro Ahora solo debo acercarme al ladrón También necesitaré recoger la montura y los cofres de un burro Vamos Aquí Dame la montura y el cofre Listo Lo logré Lo logré Aquí vino a mi inventario Lo saqué de ese de allí Ahora seguiré al ladrón Creo que se fue por allí Y si funciona colocaré los diamantes en mi cofre Miren esto Me acercaré mucho a él Y me quedaré caminando aquí Como si fuese un mob Ya me vio Ya me vio amigos Allí viene Miren esto Amigos funcionó Me está llevando allí donde están los burros Creo que piensa que me escapé ¿Qué está haciendo? Solo está dando vueltas Solo pasa por allí Soy un burro pero sé nadar Mira sé nadar Sé nadar muy bien Ay Ay no me golpees Para Listo Ya llegamos aquí donde están los burros Y me está empujando para dentro de la cerca Deja de golpearme Ay Que rabia me da Ahora vaya Toma los diamantes Está guardando los diamantes Vaya un stack más de diamantes Ay Ahora saldré de aquí Ahora saldré de aquí Creo que ya se fue Deshazte de esa armadura Y el cofre Logré robarle más diamantes Pero Pero aún Ni siquiera se acerca a todos los diamantes Que se robó de mí La tercera forma de recuperar de vuelta Los diamantes del ladrón Es utilizando un diamante rastreador Esto es un diamante falso Porque en realidad Tiene un rastreador dentro suyo Si hago clic Miren esto Se convierte en una lupa Esa lupa me envía las coordenadas De donde se encuentre Sé que el ladrón tiene Varios cofres secretos Donde oculta los diamantes Que se robó de mí Dejaré a este diamante Aquí al lado de su coche Y espero que lo encuentre Solo debo esconderme Para que no me veas Ay Tengo hambre Atos Tienes algo para comer ahí Calma Calma Sigue viendo Sigue viendo Te descubriré Donde están nuestros diamantes Mira ¿Cómo así descubrir? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás robando al ladrón? Mira allí El ladrón acabó de encontrar El diamante que dije Le coloqué un rastreador A sus diamantes Cuando lo guarde en un cofre El rastreador Me enviará las coordenadas Ah ya Eso es perfecto Atos Mira apareció en el chat Allí aparecieron Síganme Sígueme Te sigo Ahí voy Sígueme Que iremos hasta las coordenadas Y recuperemos los diamantes de vuelta Mira Las coordenadas están apuntando hacia aquí ¿Qué es? Era 102 297 102 297 Entonces creo que es por aquí Atos Déjame ver Sí es más o menos por aquí Ah mira está justo aquí Lo mostraste Aquí está el cofre Déjame ver Vaya Hay tres stacks de diamantes Toma Yo quiero Lo quiero Dame uno Aquí tienes un stack de diamantes Lo recogeré Esto es muy bueno Un momento Atos Yo tenía mucho más diamantes que esto Yo también tenía mucho más Y él aún tiene muchos de nuestros diamantes Pero calma Porque tengo más formas de recuperar los diamantes de vuelta Entonces hagamos más Ahora anocheció y llegó la hora de dormir El ladrón tiene un cofre al lado de su cama Tengo una idea para distraerlo Porque la cuarta forma de recuperar los diamantes Será distrayendo al ladrón Entonces pondrá aquí en la puerta de su casa Un NPC Que no es real Pero tendrá escrito esto Soy tu admiradora secreta Y él creerá que será su futura novia Pero en realidad solo es un muñeco Justo así Quedará perfecto Ahora solo debo golpear la puerta Vamos golpea, golpea Creo que ya despertó Allí viene Solo que yo voy a correr en la entrada de atrás Que cuando baje Ya bajó para atender la puerta Perfecto Ahora es mi vez de subir ¿Dónde está la escalera de esta casa? ¿Dónde está la escalera? Es de este lado de la escalera Mientras está distraído allí con su nueva novia Voy a tomar todos los diamantes de este baúl Y me largo de aquí Rompe esta ventana Y vámonos de aquí Vamos fuera de aquí Escapamos No logramos Este es el banco de diamantes de Minecraft En teoría es el lugar más seguro para guardar diamantes Es muy simple Entras a él Vas hasta un cajero Por ejemplo hay un cajero aquí Le das tus diamantes Le daré el diamante falso Porque no quiero guardar nada en este banco Y él toma el diamante Y allí lo deposita en la cuenta Que en este caso son en estos baúles de aquí Este lugar es muy seguro Porque es totalmente reforzado con golems y seguridades Pero conozco un modo de tomar todos los diamantes de aquí Solo que quiero tomar los diamantes que el ladrón va a depositar en el banco Y miren allí se va con las manos llenas de diamantes Para guardarlo todo en el banco Pero lo que él no sabe es que solo miren Hay unos baúles que quedan aquí muy en la punta Puedo romper aquí Debajo del baúl Sin colocar una tolva Y allí voy a tomar todos los diamantes que va a depositar en el banco Queremos viendo aquí por la ventanita Está hablando con el cajero y guardando los diamantes allí en la caja Y miren allí ahora va a traer todos los diamantes Todos aquí Miren los coloco en el baúl Y los diamantes deben estar viniendo aquí Allí vienen todos Pero esto puede tardar Vaya No tengo mucho tiempo Tengo que estar escondido Encontrar una forma de esconderme aquí en este agujero Para que nadie me vea Si los golems me ven ya irá Pero solo mirenlo yéndose Y creyendo que esos diamantes están protegidos O mueren todos los diamantes para mí Esperen allí amigos Tengo una idea Y se rompo aquí E intento tomar los diamantes así Hasta el directo del baúl Así ¡Ay no! Disparó el alarma ¡No tuve que hacer eso! Y ahora los golems Los golems me están atacando ¡Corre! Será mejor correr de aquí Pero conseguí los diamantes ¡Ja, ja, ja! Pero ahora no sé por qué el ladrón está tirando diamantes Dentro de su piscina Creo que quiere hacer agua de diamantes Pero lo que él no sabe Es que tengo un imán Y la sexta forma de tomar los diamantes de él Va a ser usando un imán Mira, solo mira este imán Mateus Solo mira Eso funciona ¿verdad? Esto de verdad funciona Él está allí tirando sus diamantes en la piscina Ok, vamos a ver Y el nen ni lo va a ver Ni lo va a ver Estiraré todos los diamantes hacia aquí Creo que lo estiró ¡Estiró! ¡Está funcionando! Solo mira Mateus No lo estiré de muy lejos Tengo que ir llegando cerca de la piscina Que esto irá estirando más diamantes Mira esto Traje más ¡Oh! Estiro más! Muy bien Estira todo Atos Yo quiero todos los diamantes Estoy obteniendo más Vaya diamante, diamante Mira esto Cuando tire un diamante Yo voy a intentar acercarme cerca de él Cuidado que no te dé Atos Ten cuidado Incluso me pondré aquí cerca de la piscina ¡No tengo todo! ¡Ahora corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Es el que nos vio? Yo creo que no Él no nos está viendo Escóndete detrás del árbol Mateus Escóndete Estoy escondido aquí también Mira cuántos diamantes se están tirando Si me acercó un poco Hasta puedo tomar algunos Muy bien, mira Él se va, él se va Estoy volviendo a su casa Es ahora Vamos Pusemos el imán Para tomar el resto de estos diamantes ¡Es todo mío! ¡Tómalo todo! Ahora corre Mateus ¡Corre! ¡Corre de aquí! ¡Diamantes! Seguimos a tomar los diamantes De una forma más Pero Mateus Todavía no son todos los diamantes Que me robó Ay ni los míos Faltan bastantes todavía ¿Sabe que el ladrón Hizo hasta una casita De perros de diamantes? Y la séptima forma De tomar mis diamantes de vuelta Será rompiendo esa casa De diamantes con mi pico El problema es que Hay un perro protegiendo eso Una forma de hacer amistad Con ese perro Es dándole hueso A todos los perros Les gusta el hueso Oye perrito Perrito ven Está mordiendo Me está mordiendo Creo que no le gusta el hueso Calma ¿Quieres carne? ¿Quieres carne verdad? Creo que quiere carne Salta por aquí Salta por aquí Ay lo siento perrito No me Ay no me va a morder Amigos Él necesita carne Él quiere carne Subí aquí donde está el bosque Y solo miren Hay una vaca Voy a sacar carne Para tomar justo la carne Carne de verdad Así el perro lo va a querer Estoy seguro Solo coloquemos Algunas carnes Para que se hacen en el horno Listo Tengo cuatro bifes crudos Y dos asados Vamos a ver Cual va a preferir Tengo hambre Quiero al asado Perrito Perrito Mira aquí Mira lo que tengo para ti Le gustó Le gustó ¿Prefieres este? No 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 ¿Quieres este no? Aquí tienes Tómalo Miren está feliz Disculpa Lo tomé de vuelta Toma Tómalo No no está allí Está allí atrás Ahora creo que lo tomó No aquí Mira aquí Toma 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 Es el imán Es el imán Disculpa perro calma Debo soltar esto No te estoy troleando Es este Toma Pese que está en el suelo allí Bien Vaya casi morí Tengo en medio corazón Ahora sí amigos Mientras el perro está distraído Con la carne Voy a tomar todos estos diamantes Para mí Es todo mío Listo Repito todos los diamantes Ahora corre de aquí Con estos cinco bloques De diamantes Vaya esto te da muchas cosas Solo miren cuántos diamantes Ahora vine a la aldea Porque la octava forma De tomar los diamantes Es convertirme en un gatito Necesito disfrazarme de gatito Justo así Me convertí en un gato Y voy a fingir Ser el gato de ladrón Y allí voy a ir con él A todos los lugares Pero lo que él no sabe Es que la verdad Soy yo disfrazado Queriendo descubrir Donde están sus escondites Secretos de sus diamantes Vamos entonces Hasta la casa del ladrón Vaya un gato que habla ¿Qué es esto? Soy yo Estoy intentando obtener Los diamantes de vuelta ¿Ato? Ah entonces eres tú Fija que no me estás viendo No arruines mi plan Está bien Estoy enfrente de su casa Y ahora tengo que encontrar Una forma de llamar su atención Solo voy a intentar Pisando la placa de presión Y la puerta se cerró No viene Intentaré hacer un miau Tengo que imitar a un gato ¿Miau? ¡Miau! ¡Miau! Creo que ya lo escuchó Creo que lo escuchó ¡Miau! Él lo escuchó ¡Él lo escuchó! ¡Miren! ¡Abrí la puerta! Creo que le gustó Se está moviendo la cabeza ¡Me trapeces! Voy a saltar Voy a saltar Quiero, quiero pez ¡Eso de rojo! Eso Lo tengo Lo tengo Ahora soy su gato Miren Él está feliz Él está feliz Porque tiene un nuevo pez Toma ese pez Veamos ahora ¿Qué va a hacer? Vamos a observar aquí ¿Qué es esto? Está apuntando a esta agua ¿Cómo así? Es para que baje aquí ¿Esto es en serio? Me está llevando a un cofre Vaya Vaya Así tan rápido Ahora entra allí En ese baúl ¿Eh? ¿Cómo así? Me quiere guardar dentro de este baúl No, no, no Soy un gato Tiene que alimentarme Tiene que dejarme en un lugar genial Me está tirando peces Vamos a ver lo que hay en este cofre Está lleno de diamantes Lo llevaré todo para mí Y me voy Me voy a conseguir más diamantes Mateos Ya tengo tantos diamantes Pero tantos diamantes Que vamos a tener un baúl escondido nuestro ¿En serio? ¿En dónde? Estará aquí Mira En este lugar de aquí En el fondo del agua Vamos a colocar todos estos diamantes Que estamos guardando Son muchos diamantes Muchos Pero esto no está ni cerca todavía De todo lo que robó de nosotros Y ahora Mateos La novena forma de robarlo Tú vas a tener que fingir Que vas a hacer un cambio con él ¿Pero por qué Atos? A que tú vas a tener que fingir Que estás haciendo una negociación con él Ah, ok Mira Será aquí Vamos a crear una mesa de negociación Justo aquí Solo que la verdad Abajo de esta mesa Yo voy a estar con un carrito Y los diamantes Va a funcionar así Mira Solo debo acabar aquí Y vamos a dejar aquí debajo de la mesa Un sistema de rieles Donde un carrito se quedará andando Solo que será un carrito con una tolva Ah, lo entendí Solo mira Vamos a prender esto de aquí Colocamos el carrito aquí Y se quedará andando Todo lo que se ha tirado encima de la mesa Ese carrito lo va a atrapar Vaya, mira ¿Pasó? No, no, no ¿Lo agarró? Fui yo el que lo tomó Fui yo Espera Ahora Lo agarró Lo agarró un carro Ese carrito se quedará andando Cerremos esta mesa Aquí arriba Y ahora tú tienes que decirle Que tú vas a venderle un carro a él Pero él va a querer robarme No va a querer comprar nada No, no El carro del mundo para él Ay, está bien Voy a intentar eso Vamos, vamos allá, Matos Colpea allí en su puerta Ah, está bien, Atos Lo voy a intentar Quédate mirando ahí Oye, ladrón No, no lo llames ladrón Solo nosotros le decimos ladrón Señor, señor ¿Hay alguien en casa? Hola Yo lo atendió Mateos, dile que quieres venderle un coche Tengo un coche para vender ¿Estás interesado? Dile que es el mejor coche del mundo ¡El coche más rápido! Es el mejor carro del mundo El más rápido El más bonito ¿Lo quieres? Y, 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 ok Espero que salga bien Solo debes seguirme Ven aquí, ven aquí Es por aquí, ven aquí No, no va a querer seguirlo Lo está siguiendo Lo está siguiendo, Matos Bien Matos va a dar una gran vuelta con él Yo ya voy a correr ayer Directo en mi mesa de negociación Eso Ahora voy a llevar Solo mira, señor Llegamos aquí en la mesa de negociación Pero antes de comenzar Quiero saber si usted tiene dinero ¿Acaso tiene algo? Oh, diamantes Entonces, ¿cuántos diamantes? Ay, no Está dando muchas vueltas Tiene que hacer Que suelte los diamantes en la mesa Si no, esto no va a funcionar Entonces, para probar que esto es real Quiero ver esos diamantes Arrójalos Oh, mira Parecen muy reales para mí Vamos a hacer el carrito Lo tengo Tienen los diamantes Tienen aquí dos estantes de diamantes Puedes tirar un poquito más si quieres Espera, espera, espera Ay, yo no tengo nada Yo no agarré nada Espere, señor Cálmese Por favor, olvide ese detalle Creo que estará medio enojado con Matos Ay, 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 espere No, 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 no Estoy espiando ahora lo que él hace en su casa Y solo miren Él está allí en la cocina Está comiendo un pastel Yo también tengo hambre También quisiera comer un pastel Ay, lo comió todo Pero él solo está haciendo cosas normales ¿Qué es esto? Está rompiendo el suelo Vamos a ir rompiendo el suelo Allí hay un pasadizo No sabía de eso Tiene una sala secreta en la casa Él se desarrolla ahí dentro Amigos, eso debe ser algún tipo de cofre Como tiene un cofre allá abajo La décima forma de tomar los diamantes Va a ser usando un taladro Esto funciona así Podemos ir a este lado de aquí Que es solo piedra Y rompemos los bloques Y solo miren como romper bloques rápido Podemos romper hasta la sala secreta de Solo que hay un problema Alcancé la piscina Llegamos, lleguemos por aquí Y cavaremos hasta esa sala secreta que tiene allí Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que encontré aquí? Hay un montón de command block Y mecanismo debajo de su casa No sé para qué sirve esto Pero sigamos cavando Para llegar hasta la base secreta suya Creo que ya lo pasé Creo que ya pasé la base Oh, no Yo no sé hacia qué lado voy Y ahora estoy cavando todo debajo de su casa Si tiene alguna escondita No encontré esto aquí Vaya, miren esta base secreta ¿Será que aquí están todos mis diamantes? Veamos lo que hay en los baúles En este de aquí no hay nada Empezamos bien No hay nada también En este de aquí, tierra ¿Quién guarda tierra en una base secreta? Y pozole Y cuerdas Vamos a ver aquí abajo Los diamantes, tómalos todos Ahora necesito salir de aquí Necesito salir de aquí Antes que me vea Pero solo miren todos los bloques de diamantes Que conseguí Ay, caí al agua Solo que hay un problema, amigos Estos de aquí todavía no son todos los diamantes Que robó Descubrí que el ladrón Tiene más bases secretas Donde guarda los diamantes Esta base suya Está protegida con láser Y la décima primera forma De robar los diamantes Es usando perlas de lente Mateos Todos estos bloques Mira Lo estás agarrando todo Calma, calma, calma Toma los rápidos Tengo el imán Toma todos los ítems Que estén cerca de mí Voy a agarrar este imán Y voy a agarrar todo lo que me tires No, nosotros debemos tomar los diamantes Que el ladrón está guardando allá adentro En esa base de Bedrock ¿Qué es esto? Veme aquí Solo mira Estás viendo esta puerta bonita Que está aquí enfrente Lo estoy viendo Intenta pasar por ella Vamos a intentar pasar por ella Para que veas Está bien Solo mira Eso hace mucho daño Eso hace mucho daño Hace mucho daño Por eso Vamos a atravesar este láser Utilizando una perla de led De acuerdo Solo debo lanzar por aquí Y ya entramos Solo debemos lanzarla allá adentro Y... Pasamos Pasamos en láser Yo también quiero Solo miren Vaya, miren esto Hay un montón de diamantes aquí adentro Hay aquí muchos bloques de diamantes Yo tomaré todo Recógelo Mateos Ahora debemos correr Porque el ladrón ya debe estar volviendo No, no, no Usa la perla Usa la perla Yo ya no tengo más Ven aquí, ven aquí No quiero quedarme atrapado aquí, no Allí voy de vuelta Aquí tienes Tómala ¿Qué puedo pasar? Lo recogeré, lo recogeré Bien, bien, bien Ahora vámonos de aquí Ahora salte aquí Hasta guardaré algunos diamantes aquí en este cofre Vaya, son muchos diamantes Son muchos diamantes Ya ni siquiera caben en el cofre Tendremos que colocar un cofre más aquí enfrente Y debemos esconder más diamantes Y ahora descubrí que el ladrón puso los diamantes en un cofre en medio de su casa Y por más increíble que parezca Es su perro el que lo está protegiendo Pero esto sea fácil Yo le agrado a su perro Solo debo acercarme aquí ¿Qué? La puerta no se abre La puerta es de hierro Pero solo debo romperlo Puedo romperlo No puedo romper ningún bloque de su casa Porque no puedo romper Oye, perrito Perrito, perrito, perrito Mírame Ni siquiera me está mirando ¿Será que quiere una carne? Oye, perrito La carne Mira el filete aquí Recordé que le gusta la carne asada Tendré que colocarlo en el horno Y hacer esta carne Porque la décima segunda forma de recoger los diamantes Será trayendo al perro para que abra la puerta Y yo recoja los diamantes Los diamantes que están en ese cofre Creo que será tarea fácil Aquí Yo tengo una carne Me acercaré aquí al perrito Perrito Mira lo que tengo en la mano, perrito Me acercaré más a él Ahora lo vio Ahora lo vio ¿Estás viendo este gran filete? Es este filetote, perrito Entonces ven aquí Ven aquí a la puerta Ven aquí a la puerta Ven aquí a la puerta para tomarlo Ven aquí Pisa Listo Lo abrió Lo abrió para mí Aquí tienes, perrito Tómale filete Y solo miren el cofre El cofre está abierto Está repleto de diamantes Lo recogeré todo Gracias, perrito Ahora chao Espero que no venga a morderme Lo que haré de decirme corriendo de aquí Creo que el ladrón no estará muy feliz Cuando encuentre su cofre sin nada Pero el ladrón está encontrando Nuevas formas de guardar sus diamantes Y yo también estoy encontrando Nuevas formas de recuperar Mis diamantes de vuelta Por eso la décima tercera forma De recuperar los diamantes Es utilizando una poción De super salto Porque miren He colocado sus diamantes Aquí en esta pirámide Con lava alrededor No puedo saltar por encima de la lava Pero tengo esta poción Que es una poción de super salto Si utilizo esto Obtendré el efecto de super salto Solo miren cuando salto Salto muy alto Ahora voy a correr justo Desde aquí atrás Corre Acelera Y cuando llegue a la puntita Aquí salta Y vamos Vamos Lo logré Lo logré Llegué Llegué aquí al templo del desierto Ahora solo debo saltar aquí arriba Voy aquí Y recogeré este cofre Con un montón de bloques de diamantes Conseguí más diamantes Bien Ahora solo huye No puede verme aquí Salta por aquí Bien Solo que el ladrón Está encontrando nuevas formas De guardar sus diamantes Incluso en el cielo Esta vez la poción de salto No lo resuelve Pero tengo algo mucho mejor Para llegar hasta allí arriba Tengo una mochila propulsora Que puedo equiparme Y salir volando Entonces iré hasta allí En el cofre del ladrón Para recoger los diamantes Vamos Sube, sube, sube Vamos acercándonos a su isla Y ahora debo aterrizar Aquí enfrente del cofre Y vemos lo que hay en el cofre Diamantes Bloques de diamantes Lo tengo Pero hay un problemita Aún no son todos los diamantes Que se robó de mí La décima quinta forma De recuperar los diamantes de él Está siendo una fuente De los deseos Y enfrente tendrá escrito así Con cada diamante Un deseo tuyo Será realizado Así se quedará Arrojando sus diamantes aquí Pero, pero un momento Debo mejorar eso Pondrá un letrero más Aquí al lado Dictando esto Atención Coloca bloques De diamantes Para que su deseo Ay, se acabó el espacio Pondrá aquí al lado Se realice Más rápido Así, listo Y ahora irá aquí abajo Y lo que el ladrón no sabe Es que me quedará oculto Debajo de esta fuente De los deseos Solo recogiendo Todos los diamantes Que arroja aquí ¿Pero qué es esto? Aquí en medio de la nada Es Mateos Mateos ¿Qué diamante es un deseo? Que será realizado Atos ¿Estás en mi cabeza? ¿Qué? Mateos No, estoy aquí abajo Mateos ¿Qué estás haciendo? Estoy aquí abajo Para robar los diamantes del ladrón No deberías estar aquí Lo delatarás ¿Qué cosa? Hágamoslo diferente Arroja un diamante allí Arroja un diamante allí Y finge que tu pedido fue realizado Para que lo vea Ah, de acuerdo De acuerdo Haré eso Vamos a arrojar el diamante allí rápido Ah, fuente de los deseos No es así Tiene un lanzallamas Solo debo arrojar aquí Y listo Mi lanzallamas Funcionó El ladrón lo vio Y allí viene a tirar los bloques que tiene Miren, lo está arrojando Los está arrojando aquí Recoge los diamantes Bien, bien Arrojó un stack entero Vaya, tiene muchos deseos ¿Será que arrojará uno más? Lo arrojó Arrojó uno más Lo tengo, amigos Lo tengo Ahora solo voy a romper aquí Voy a escapar de este lugar Vamos a arrojar a uno más Vamos rompiendo mientras tanto Pero si arroja uno más Lo recogeré Si arroja uno más Lo recogeré Hasta lo dejaré abierto No son más valla Recógelo Tómalo, tómalo, tómalo O si no subiré de vuelta Ay, recógelo Lo tengo Ahora subirá manzanas Ay, no, las manzanas que tiré Regresaron allí arriba Y eso lo hará sospechar Ay, tapa Tapa aquí para que no venga detrás de mí Solo cierra con estos bloques Porque creo que los descubrió ¡Los descubrió! Pero logramos obtener Sus bloques de diamantes El ladrón empezó a desesperarse Y está mirando diamantes Y la décima sexta forma de robarle Será utilizar un zombie bebé Para atacarlo Y hacer que suelte Todos los diamantes Que tiene en su inventario Y serás tú, zombie bebé Tú recogerás este pico Y a partir de ahora Responderás a mis órdenes Atacar al ladrón Atácalo Y recoge todos los diamantes que tiene Miren allí al zombie yendo Va directo al ladrón Y lo va a atacar Toma Eh, creo que va a ganar Creo que el pequeño zombie va a ganar El zombie es muy rápido ¡Vaya! Bien zombie ¡Lo lograste! Ahora recojamos todos estos diamantes Pero, pero un momento Estos de aquí aún no son todos los diamantes Que se robó de mí Oye, zombiecito ¿Quieres algunos diamantes también? No Toma algunos diamantes para ti ¿Dónde está el resto de mis diamantes? Ya le robé de 16 formas diferentes Pero ahora ya lo sé Él lo guarda todo en su cofre de LED Y el problema del cofre de LED Es que es imposible invadirlo No hay cómo Cada jugador tiene el suyo Y si yo abro el mismo cofre de LED Donde él guardó los diamantes No habrá nada en el mío Solo miren Voy a abrir aquí Y no hay nada ¿Y ahora cómo sacaré los diamantes de aquí? Oye, Atos Atos ¿Qué ocurre, Mateus? Solo mira lo que encontré ¿Tienes problemas para abrir eso? Sí Encontré un dispositivo Esto es un hackeador Tómalo Vaya, entonces la décima séptima forma De recuperar los diamantes de él Es utilizando esto para abrir su cofre de LED Vamos, abre ¡Wow! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Muy bien! Y está repleto de bloques de diamantes Y estos son todos los diamantes Que los robó ¡Lo lo logramos! El mío es la mitad, eh, Atos Solo mira, Mateus Ahora conseguimos todos estos diamantes De esos cofres Y los que están aquí debajo del agua También vamos Llevémoslo para arriba Atos, son muchos diamantes Creo que hasta hay más de lo que teníamos, eh Son muchos diamantes Solo mira cuántos No hay más de lo que teníamos Es todo lo que teníamos Todos estos diamantes ¡Ay, qué bueno! Ahora, Mateus Tenemos todos los diamantes del mundo Podemos comprar Maciones, coches ¿Ladrón? ¿Ladrón? ¡Vuelve aquí, ladrón! ¡Tómase nuestros diamantes! ¡Se esfumó! ¿Y ahora ¿A dónde se fue con los diamantes? Dejen like Y suscribanse al canal ¡Adiós!